...el sistema que estamos usando los dos, a ver qué les parece. El primero de ellos se llama Voz débil. Voz débil que pasa, no sé qué desgracia. Se diría que tiembla, se diría que reza, no sé qué tristeza. Vienes a oscura, Voz débil que pasa, no sé qué desgracia. Te danza, suspira, me mira, delira, te marcha, me expira. Terror tengo de veras, Voz débil que pasa, no sé qué desgracia. Voz débil, qué pasa, no sé qué desgracia. Se diría que tiembla, se diría que reza, no sé qué tristeza. Voz débil, qué pasa, no sé qué desgracia. Te danza, suspira, me guía, me guía, te marcha, se espira. Terror tengo de veras, terror tengo de veras. Voz débil, qué pasa, no sé qué desgracia. Voz débil, qué pasa, no sé qué desgracia. Se diría que tiembla, se diría que reza, no sé qué tristeza. Voz débil, qué pasa, no sé qué desgracia. La música que le ha hecho Juanjo evidentemente no es la música del medievo, sino la música de un canto actor actual, y con una voz preciosa y con un sentimiento magnífico hacia lo que él canta. El segundo es, solo sencillo. Encontré un cartel, ponía felicidad, y entré para ver si era verdad. Vendemos amor y pasión, vendemos también comprensión. Tú tomas la decisión, tú tienes la potestad. Encontré un cartel, ponía felicidad, y entré para ver si era verdad. Nunca se vende el amor fabricado. El amor tiene que ser trabajado. El amor tiene que ser luchado. No vendemos frutos, vendemos semillas. Encontré un cartel, ponía felicidad, y entré para ver si era verdad. Encontré un cartel, ponía felicidad, y entré para ver si era verdad. Encontré un cartel, ponía felicidad, y entré para ver si era verdad. El amor, pasión. Compresar una razón. Encontré tu comprensión, aquí EL POR TRÍCATÉ POÍA FELIZIDAD PIENTE PARAÉ CIERDA VERDAD Lo São Paulo ¡Ey! ¡Ey! Encontré con él con el felicidad y el de mi árabe y el de mi árabe y el de mi árabe con el felicidad y el de mi árabe ¡Ey! 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 Nos gusta darle ese punto que de intimismo a los actos y esa voz tan intimista que tiene Juanjo es preciosa para darle voz a los ejes. Cerramos con el fe en mañana. ¿Quién sabe si mañana viviremos? Si estaremos o no estaremos. Si existirán las oloras repetidas. Si existirán tardes compartidas. Si viviré noches no vividas. Los días nos dejan la ausencia que no vemos. ¿Quién sabe si mañana viviremos? Si estaremos o no estaremos. Es el milagre esencial de nuestro tiempo. Cosas que yo nunca lamento. Por ello hoy aquí lo cuento. Futuro opaco que no entendemos. ¿Quién sabe si mañana viviremos? Si estaremos o no estaremos. si estaremos o no estaremos. Si estaremos o no estaremos. Si estaremos. Si estaremos. Si existirán o no estaremos. Si existirán las olas repetidas. Si existirán tarde compartidas. si no estaremos. Si existirán o no estaremos. Si existirán En su nombre estaremos, el milagro esencial de nuestro tiempo, cosa que yo nunca, nunca Lamento, por ello hoy aquí, lo cuento, futuro Paco, que no entendemos Quien sabe, si mañana, viviremos, si estaremos o no, estaremos Si existirá la gloria, que te diga, si existirá tarde, compartida Si viviremos, si viviremos, no vivirá Quien sabe, si mañana, viviremos, quien sabe Si viviremos, si viviremos, si viviremos, si viviremos No sé, yo solo... El amigo Juan fue lo que... Otra, otra, otra... Otra, otra... La polla, quédate. Quédate, Juan. Quédate, Juan. No sé, dime cualquier tú. La regalo de regala, ¿no? ¿Tenés alguno de regala? ¿Tenés que hayas? La regalo de regal, ¿no? ¿Tenés que estáis en el canal? ¿Tenés que estáis en la página? ¿Tenés que estáis en la página? No, 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 no... Lailá, lain, 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 lain. Hirkeno durante el asko listo y suisti, Dile, cantante, cuando el viajante por las rías, piedras y esquinas, recorre andarte. Porque el pasivo, sí, presidente, noble y nativo, fiel confiniente, José Martín, falsa en la gente. Porque el pasivo, sí, presidente, noble y nativo, fiel confiniente, José Martín, falsa en la gente. Gracias.